Pues nada, muchísimas gracias. Pues nada, yo creo que estaréis hasta la nariz de cebi. Los que estaban obligados ya se pueden ir y los que no, pues podemos hacer algunas preguntillas o lo que sea. Eso como queráis, ¿eh? En serio, los que estáis obligados podéis iros. O sea, damos un espacio para los obligados. O para los que tengáis clase y tal. Estamos dos minutos para que desalojen la sala. Gracias por venir y aguantar. ¿Siempre? Soy un rockstar aquí, ¿no? Claro. Un rockstar, digamos, de YouTube. Ah, mira, aquí me era yo. Llevo siguiéndote años. Joder, pues qué bien, tío. Yo no lo he notado, ¿eh? Lo he visto. ¿Cómo te llamas? Enrique. Vale. Normal que no lo notes. No comento mucho. Vale, pues muy mal, ¿eh? Sí, muy mal, de verdad. Curioso, ¿cómo va esto? Porque no sé si por aquí alguien de vosotros tiene un canal de YouTube, pero tú estás en tu casa tranquilo y de repente pasa esto. O sea, es una cosa muy curiosa. Bueno, iba a decir una cosa, pero la digo después. Sí, a ver, alguien ha levantado la mano por aquí y luego tú. Es que puedes repetir quién, que si puedes repetir quién, o sea, cuál era el canal de YouTube, que has dicho que como que hablaba mucho sobre agujeros de gusano, o sea, que el tío tiene que estar muy bien también, pero... Pero que cuál era, porque es algo que no consigo entender del todo y aunque mi padre intenta que lo entienda, yo no llego. Mira, me cae muy bien tu padre. O sea, que sí, que sí, que ayer cuando supo que venía esto, estuvo en una charla increíble y yo es que no... Entonces, por eso quiero ver cuál era ese canal, porque no me he quedado con el nombre. Vale. Ese canal es del inventor de los agujeros de gusano, no el inventor, pero uno de los coinventores, ¿no? Que es Kip Thorne, que te lo puedo poner, ¿eh? Lo que pasa es que es para la gente que ha estudiado física. Por eso, pero mi... o sea, es como una discusión que tengo con mi padre, entonces es para que lo vea él y sepa explicármelo, porque yo no... Pues mira, te lo pongo y le haces una foto, ¿qué te parece? Vale, vale, vale. Insisto, tu padre me cae muy bien. ¿Es físico? No, pero... o sea, es informático, pero amante de la física. Vale, ves, esto es el tipo de gente que tendría que ver mi canal. Tú dile que se pase a dar una vuelta. No, sí, seguro que... estoy segura que lo conocéis. Ah, mira, aquí está.